Con una importante presencia en Los Cabos debido a su labor social y la lucha por las becas de los niños, la maestra y senadora con licencia, Lupita Saldaña, busca la presidencia municipal de este destino con la Alianza Unidos Contigo, pues tiene como prioridad brindar a todos, desde los más vulnerables, una mejor calidad de vida. Humana, humilde y amiga de las mujeres, hombres y niños de este municipio, Lupita Saldaña Cisneros quiere tu voto para este 2021. Escucha sus propuestas en Conoce a tu Candidato. Y ahora sí entramos de lleno para que ella misma nos platique su trayectoria, cómo llegó a Los Cabos, dónde nació y todos los detalles para que usted conozca mejor a la candidata a la presidencia de Los Cabos, Lupita Saldaña Cisneros. Ella representa la Alianza Unidos Contigo y la saludamos con mucho gusto. Buenas noches, Lupita, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Armando, Michelle? Muchas gracias por la oportunidad. Me encanta eso de Conoce a tu Candidato. Si toda la gente se involucra y nos conoce, seguramente van a tomar buenas decisiones. Yo llego a Baja California Sur hace más de 40 años, pero llegué a Comondú. Llegué en un tiempo en el que en Comondú pasaba lo que hoy pasa en Los Cabos. Esta generación de empleo se dio allá hace más de 40, 50 años. Fue el boom de Comondú. Y llegamos con las maletas y con muchas ganas de salir adelante. Yo comparto a la gente porque es una situación que se vive aquí en Los Cabos. La primera casa que tuve la construyó mi papá, una casita de lámina, de madera, que por cierto nos tumbó un huracán, el huracán Lisa. Me tocó vivir en un albergue, Armando, y lo recuerdo perfectamente. Viví en un albergue con mis hermanos. Y ese tipo de cosas las comparto porque a veces la gente dice que vas a ver el político de necesidades. Y les digo, pues yo sí, a mí me ha tocado vivir de todo. Y lo digo con orgullo porque esas etapas de mi vida me han ayudado a crecer, me han ayudado a servir mejor. Por eso cuando alguien me dice, profe Lupita, voy llegando a mi tierra, ocupo una vivienda, pues claro que le entiendo bien. Bien, estudié para profesora aquí en La Normal y me gané la plaza más alta aquí en Los Cabos. Sí, soy muy dedicada cuando me encomiendas algo. Esa plaza me la gané aquí y llegué dando clases, pero también llegué becando niños. Y esa parte me gusta compartirla porque yo sirvo a la gente desde antes de ser política. Sirvo a la gente sin sueldo, sin cargo, y becaba niños, enseñaba a leer y escribir a adultos. Le servía a mi comunidad. Y cuando me invitaron a hacer política, de hecho le batallaron, Armando y Michelle. Me convencieron diciéndome, Lupita, vas a poder becar más niños. Esa fue la frase como mágica. Y fui regidora y resulta que el programa de becas que hoy tiene el municipio, yo lo propuse, beca casi 3.000 niños. Me tocó también la fundación de una colonia, Las Palmas de Cabo San Lucas. Y es la única colonia en Los Cabos que tiene dos jardines de niños, tiene dos primarias, tiene una secundaria, una telesecundaria, una preparatoria, un campo empastado, un parque, un hospital. Tiene todo lo que todas las colonias de Los Cabos deberían de tener. Y en conclusión, te puedo decir que entendí que la política sirve, pero la clave es quien llegue a los espacios. Es Lupita Saldaña, una mujer de un origen muy humilde. Soy una mujer que entrona, que le gusta prepararse. Y de hecho, ahora que estoy de este lado, curso que se abre sobre presupuesto, sobre planeación, ahí le entro porque la gente eso necesita. Necesita funcionarios públicos que aparte de tener vocación, pues tengan herramientas técnicas que nos ayuden a resolver los problemas. Y pues aquí estoy a la orden. En este caso, Lupita, ahorita que hablabas del huracán Liza ya en 1976, si nos vamos al 76, 82, 88, 94, 2000, 2008, ha habido crisis económicas muy complejas. ¿Qué sientes tú que le falta a Los Cabos ahora en medio de una pandemia para motivar no nada más al empresariado, sino al ciudadano en un momento muy polarizado? ¿Qué difíciles tiempos para hacer política, Lupita? Fíjate que la gente está decepcionada en la política. Y yo lo entiendo porque aquí lo compartí, lo mismo me pasó cuando me invitaron a participar. Y entiendo que la gente esté decepcionada. Pero pues yo ando haciendo mi trabajo de conciencia y convencimiento. Y pues les platico a la gente un poco de mi historia. Yo creo que en esta pandemia que vivimos, pues el ciudadano tiene que, pues tiene que entrarle a participar, a involucrarse. Hemos vivido una pandemia en la que nos ha dejado el gobierno solos. Hay que decirlo así. Yo propuse como senadora, por cierto, me faltó esa parte. Soy senadora con licencia. Yo propuse como senadora una ley de rescate económico que proponía apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa. Apoyar a la gente que perdió su empleo. Y bueno, hoy hemos tenido, pues, nulo apoyo por parte del gobierno federal. Y eso nos obliga a entrarle, a participar. Sí se pueden hacer cosas buenas, sí se puede dar orden. Y lo tenemos que hacer en Los Cabos, en un municipio como este, que crece por encima de la media nacional, que en promedio nos llegan 30 personas al día. Este municipio ocupa un gobierno estructurado, un gobierno preparado, un gobierno de gente con perfil, que nos ayude, pues, con este, este, esta bolsa de problemas que se van generando por el crecimiento, pero también por la ineptitud. También se generan los rezagos por la falta de política pública, por la falta de buenos gobiernos. Y es donde la sociedad se tiene que involucrar y nos tenemos que comprometer. Los cabos vale la pena. Tenemos que cuidar este lugar y si no nos metemos y nos involucramos, pues, nos podría pasar lo que la historia ya nos ha enseñado. Lo que le pasó a Acapulco, lo que le pasó a Cancún, lugares maravillosos que se fueron perdiendo porque no tuvieron buen liderazgo, porque se fue generando desorden, inseguridad. Y es lo que no queremos que pase con Los Cabos, Michelle. Oye, Lupita, pues, es más común o es más bien poco común que en el escalafón, en la escalada política, los senadores normalmente, pues, brincan a ser gobernadores de sus estados. Y no sé si en este caso sea porque no tuviste otra o porque tú lo decidiste así. No, yo lo decidí así. Fíjate que ya lo habíamos platicado mucho antes. Yo les había dicho donde me ocupe mi país, yo le voy a ayudar. Y bueno, es un poquito acá abajo en el estado, pero les dije, le entro. Y le entro porque este municipio, yo tengo 27 años aquí, aquí vive mi familia. Pues, no me pienso mudar a otro lado. Tenemos que cuidar este lugar y no es suficiente quejarnos y criticar. No es suficiente diagnosticar. Tenemos que entrarle. Y por eso les dije, pues, sí, sí le entro. Fíjate, tenemos, Armando, más de 8,500 familias sin agua potable. Tenemos 25 colonias sin drenaje. Tenemos 15 colonias nuevas que no tienen un solo servicio, ni transporte, ni recolección de basura, ni energía eléctrica. Gente que su comida la guarda en una hielera, que se alumbra con una vela, que quema la basura en la calle. No podemos seguir creciendo así. Y por eso dije, pues, yo creo que es hora. Hay que comprometernos, hay que entrarle. Y creo que también hacemos un excelente dupla, mi candidato a gobernador, Pancho Pelayo, y una servidora. Y, pues, esto va por México también. El Senado me impactó porque ver que un grupo de diputados de Morena quita matemáticas del artículo tercero en la reforma educativa y argumentando que promueve el neoliberalismo las matemáticas, pues, ¿qué te puedo decir siendo profesora? Logramos recuperarlas en el Senado. Entonces, son esas dos razones. Uno, ver que hoy en día está decidiendo gente que no, pues, que no está a la altura de lo que requiere el país. No hemos logrado ningún indicador en ningún tema, ni en el económico, ni en seguridad, ni en desarrollo social. En ningún tema vamos avanzando en el país con la gente de Morena. En el caso del municipio, pues, es un municipio que requiere compromisos. Y por esas dos razones es que le entro al tema de los cabos. Lupita, ahorita que hablabas de la educación, qué importante es entender lo que dice el Censo de Población y Vivienda que acaba de salir aquí en el municipio de Los Cabos y cerca de la población no económicamente activa, es decir, los estudiantes, tú que conoces muy bien ese tema, el 30, casi el 30% está estudiando y de esos la gran mayoría está en nivel medio superior y superior. ¿Qué le dirías a los estudiantes? ¿Qué oportunidades habrá de favorecerte el voto en tu gobierno al momento de que termine el estudiante su carrera profesional que representa casi el 50% de la población no económicamente activa aquí en Los Cabos? Les platiqué un poco que el programa de becas que tiene el municipio, yo lo propuse beca aproximadamente 2,800 niños. Como presidenta municipal, pienso llegar a becar 10,000 y dentro de esos 10,000 generar una bolsa de becas foráneas. Ayer me decía una jovencita que quería ser médico y que no tenía las posibilidades económicas para salir del Estado y de eso se trata este programa, de darle oportunidad a toda la gente, pues a toda la gente que no tiene posibilidades de salir a estudiar fuera de este lugar porque no tienen las condiciones económicas. Vamos a generar sinergias con el empresariado para ver si desde el municipio podemos estimular alguna reducción de algún impuesto, de algún pago para que contraten a recién egresados de la universidad. La gente de las empresas pide experiencia y pues ellos no tienen porque son recién egresados. Y vamos igual a echar a andar un programa de emprendedurismo. Como tú sabes, Michelle, el gobierno federal eliminó el programa de jóvenes emprendedores que manejaba la Secretaría de Economía. Vamos a generar aquí un programa en lo local de la mano con el gobierno del Estado para apoyar a los jóvenes emprendedores. Lupita, hay dos graves problemas que sufre y padece Los Cabos. Uno, como tú sabes, esta carretera ya lleva el récord de accidentes, es muy conflictiva. El libramiento, pues solamente hay dos formas de llegar, ¿no? O sea, no hay enlaces entre la carretera que siempre hemos tenido de cuatro carriles y la que se hizo del libramiento, la de cuota. ¿Tú tienes alguna propuesta? Sí, en el caso de la carretera, tú sabes que es un orden federal, pero pues hay que tocar puertas. Hay que llevar proyectos. Ya hay un proyecto que tiene el Colegio de Arquitectos y Colegio de Ingenieros que se llama 20 acciones. Hay que ir a tocar esas puertas y buscar recursos. Fíjate que tengo, pues que como 10 días que me han visitado, pues un sinnúmero de senadores. Han venido a verme y me han dicho, Lupita, te vimos trabajar en el Senado y cuentas con nosotros. Ellos me van a acompañar a tocar esas puertas y yo espero, pues, que tengamos buenas noticias para este municipio que tanto lo requiere. Por cierto, ayer vino el senador independiente, Emilio Álvarez y Casa. No tiene partidos ni tiene colores. Formamos parte de la Comisión de Educación y de Medio Ambiente y ayer dije, ¿qué gran compromiso tengo? Porque ante un foro, yo estoy aquí porque Los Cabos necesita a Lupita, porque la vi trabajar, porque es una mujer que tiene la capacidad, tiene el compromiso y porque si en el Senado dio resultados, aquí en Los Cabos es lo que les conviene. Entonces, imagínate, bien comprometida me dejó y vamos a trabajar por este municipio. Lupita, Lupita, ya es 7 de junio. Ya pasó la elección, es el día siguiente después de la elección y ahora de favorecerte el voto. Ya tú eres ganadora del Ayuntamiento de Los Cabos a la Alcaldía. ¿Cuál sería, y es una pregunta que me gusta mucho hacer, el 1, 2, 3? O sea, en cuanto te sientas a tomar la administración, ¿cuál sería la primera acción que harías? ¿Cuál sería la segunda acción que harías y cuál sería la tercera? La primera, yo saldría a comunicarle a la gente que soy una presidenta municipal para todos. Es muy importante generar unidad en el país, pero bueno, yo me voy a ocupar aquí de generar unidad. Yo voy a gobernar para todas y todos. Yo creo que sí es bien importante que ante lo que está sucediendo a nivel federal, que insisten en dividir a la población, aquí hay que unirla. Aquí tenemos esa gran ventaja, somos un pedacito de tierra de todo el país y necesitamos generar unidad. Segundo, concentrarme en estructurar un equipo, el equipo que va a gobernar con Lupita, un equipo con los perfiles necesarios. Yo les he dicho que necesitan tener tres características, los que trabajen conmigo. Gente con perfil, basta que el político meta a sus cuates que no sabe nada de los temas. Gente honesta, necesitamos gente que llegue a servir y no a servirse del espacio. Y necesitamos gente sensible y empática. Que no vaya el ciudadano ya y parece que van a pedirles favores a los funcionarios públicos. El servidor público es el trabajador y el que está al otro lado es el patrón. Y tengo que armar un equipo y lo voy a hacer, un equipo que me ayude a consolidar todos estos sueños que tengo para la gente. Y en el número tres, y de inmediato, pues revisar el presupuesto para invertirle a los pozos, para invertirle a las fugas, tocar todo el tema del agua. Y en general, yo creo que vamos a estar listos para entrando invertirle, entrando ver el tema de seguridad, entrando ver el tema de drenaje, porque ya estamos trabajando, Michelle. Ya tenemos por ahí un grupo de gente experta que está ya diagnosticando todos los temas. La idea que tenemos es que podamos llegar y tener acciones en lo inmediato. El tema de la vivienda, no hay reservas territoriales y cada vez tenemos más gente aquí en Los Cabos. Tampoco tenemos un estero, la parte ambiental está abandonado, no se ha propuesto para realmente rescatar este tesoro. Y por último, el tema de los desechos sólidos. No hay propuestas concretas. Esos tres temas, ¿cómo lo resolverías de forma breve? En el transporte me han preguntado, Lupita, del lado de quién estás, del taxista o del Uber. Y yo les he contestado, del lado de la gente. Necesitamos estar del lado de la gente. Y no es que estén contra el taxi. A los taxistas les voy a ofrecer financiamiento. Voy a buscar con ellos a la banca comercial, fideicomisos, ver cómo les ayudamos. Y las plataformas hay que ordenarlas, hay que regularlas. Pero no podemos prohibir a la gente que se suban los Ubers. De hecho, parece ser que el ayuntamiento va a tener que regresar recursos de las multas que ha generado con los Ubers. Por eso yo le digo a la gente, hay que apostarle este proyecto. Ahí podrán ver si los taxistas son los que traen calcomanías de Morena y no han querido poner de nosotros. Ha sido porque hemos sido bien claros y le hemos dicho a la gente que estamos de parte de la comunidad, de parte del usuario. Y en el tema que me comentas, vivienda. Voy a comprar reserva territorial. La ocupamos. Y la gente la puede pagar. La gente lo que dice es necesito la oportunidad de que me ofrezcan un terreno legal. Y ya teniendo terreno, pues hay créditos de Infonavit, hay créditos de Foviste, hay créditos del INVI. Es más, la gente puede construir, construir, pero ocupamos predios para poder dar dignidad a la gente y llevar servicios. Ten por seguro, Armando, que le vamos a entrar al tema ambiental. Forma parte de la Comisión de Medio Ambiente en el Senado. Es una comisión que pocos pelean, pero yo sí la pedí. Yo creo que si no tenemos medio ambiente, no tenemos nada. Las ciudades se pierden porque el gobierno no cuida sus playas, porque no cuida su entorno. Y por eso vamos a cuidar el medio ambiente. En el caso de los rellenos sanitarios del estero, le vamos a entrar. Ayer que me visitaba el senador Emilio Álvarez y Casa, que es un senador defensor del tema ambiental, me decía, Lupita, tenemos que ir a buscar incluso organismos internacionales para poderte ayudar a ser sustentable este paraíso que tenemos. Ya estamos investigando, por ejemplo, Querétaro. Querétaro es un ejemplo de ciudad limpia, que tiene estos rellenos sanitarios certificados. Vamos a entrarle al tema. Necesitamos generar una ciudad sustentable en todos los sentidos y lo vamos a hacer. Lupita, ¿qué piensas de la polaridad para ganar? Es decir, hay gente que usa estrategias de polarización para tomar adeptos a favor cuando realmente no hay propuestas. ¿Qué piensas de eso? Nos tenemos que concentrar en las trayectorias y en las propuestas. Tenemos que generar campañas de altura, que es lo que la gente quiere. Este tema es complicado, Michelle, porque a veces cuando se meten con tu familia, cuando tienen que inventar cosas de ti, porque no tienen nada que señalar, pues es difícil como que cuando el estratega te dice no le pongas atención a eso. Es bien complicado. Y más cuando eres una persona íntegra. Es difícil. Pero bueno, yo voy a seguir trabajando en ver cómo resolvemos los problemas de este lugar y darle esa respuesta a la gente. ¿Cuál es tu mensaje final a las personas que aún no se deciden y que todavía están pensando a qué candidato entregarle su voto? Bueno, yo decirle a la gente, Armando, que muchos candidatos les van a llevar propuesta, muchos candidatos les van a decir cómo van a resolver los problemas, pero revisar a la persona, a la trayectoria, ver en qué puesto has estado y qué resultados has dado es la clave. Entonces, por eso, acostumbro a platicar un poquito de mi historia, a comentarles qué he hecho, dónde me han dado la responsabilidad. Y eso puede darles garantía que independientemente del tema de los partidos, puedo dar resultados a la gente. Los ocupa, los cabo, los necesita. Y pues tengo una trayectoria limpia, tengo una trayectoria de honestidad, de trabajo. Sé cómo resolver los problemas de los cabos. No solamente los conozco, sé cómo resolverlos. Y pues ojalá y la gente nos dé esa confianza a la Alianza Unidos Contigo. Muchas gracias, Lupita Saldaña, candidata a ser la alcaldesa de los cabos en las próximas elecciones por tres años y representando a la Alianza Unidos Contigo. Que te vaya muy bien, buenas noches y suerte. Muchas gracias. Gracias. Gracias.